Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Como el niño que no sabe dormirse Sin cogerse a la mano de su madre Así mi corazón viene a ponerse Sobre tus manos al caer la tarde Como el niño que sabe Que alguien vela Su sueño De inocencia y esperanza Así descansará mi alma segura Sabiendo que eres tú quien nos aguarda Tú endulzarás mi última amargura Tú aliviarás el último cansancio Tú cuidarás los sueños de la noche Tú borrarás las huellas de mi llanto Tú nos darás mañana nuevamente La antorcha, la luz y la alegría Y por las horas que te traigo muertas Tú me darás una mañana viva Amén Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente y con tu ayuda jamás volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Amanece el Señor para el justo Amanece la luz para el justo Para quien busca todos los días ajustarse a la voluntad de Dios Obedecerle Hermanos, hermanas, donde se hace la voluntad de Dios Dios es cielo Ya desde este momento aquí en la tierra Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios Nuestro corazón está en paz Está alegre Y por tanto podemos vivir el cielo La amargura, las tristezas, desolaciones Angustias llegan Cuando nuestro corazón se separa de la voluntad de Dios De su amor Porque mientras estemos unidos a Él Todas las circunstancias de este día Que hemos vivido Aquellas como lo hemos cantado en el himno Aquellas que han sido de amargura Porque estamos unidos a ti Porque nuestra alma está unida a ti Tu diestra nos sostiene Ahora Esas horas amargas El Señor las endulza Y seguro que a esta hora del día Estamos cansados Hemos rezado ahora en el himno Tú aliviarás Estas horas de cansancio Y aliviarás Estarás el último cansancio Estarás hasta la noche en que pasemos Hasta la hora en que pasemos a las manos del Padre El Señor borrará las huellas de nuestro llanto Ves ahí la razón por la que rezamos Para que sintamos, experimentemos esta unidad con Él Ese es el sentido de la oración Y cuando contemplamos los misterios dolorosos La pasión de Cristo está sanando nuestras heridas Porque en sus llagas hemos sido curados Porque las llagas las muestra el Señor al Padre Llevándonos en la ascensión al cielo Amar Ser feliz Está lejos de ser ausencia de llagas Ausencia de sufrimiento El ser feliz La vida eterna Es asumir Asumir las llagas de cada día Las heridas La historia Y se transforma por el amor Así que contemplamos A Jesús en el huerto de los olivos Sudando gotas de sangre Resistiendo a la tentación del demonio Así también nosotros Lo hemos hecho en este día Y lo pedimos en esta noche Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo El pan nuestro de cada día Danelo hoy Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer en la tentación Y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte Los que confían en el Señor son como el monte Sion No tiembla, está asentado para siempre En el segundo misterio de dolor contemplamos la flagelación del Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, amén Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte Si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos En el tercer misterio de dolor, contemplamos la coronación de espinas Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer en la tentación Y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte Si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos En el cuarto misterio de dolor, contemplamos la cruz pesada Impuesta sobre nuestro Señor Jesucristo, camino al Calvario Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer en la tentación Y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, amén Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amar Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios En el quinto misterio de dolor, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer en la tentación Y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa Oh dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo, amén Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios Escucha las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Líbranos de todo peligro, siempre Virgen gloriosa y bendita Acuérdate, oh piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a tu protección Implorando tu asistencia y reclamando tu socorro Haya sido abandonado de ti Animados con esta confianza A ti también acudimos, oh Madre Virgen de las Vírgenes Y aunque gimiendo bajo el peso de nuestros pecados Nos atrevemos a comparecer ante tu presencia soberana Nunca deseches nuestras súplicas, oh Madre del Verbo Divino Antes bien escúchalas y acógelas Benignamente, amén Toma Señor y recibe toda mi libertad Mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad Todo mi haber y mi poseer Tú me lo diste, a ti Señor lo torno Todo es tuyo Dispón de ello según tu santa voluntad Dame tu amor y tu gracia Que esto me basta Señor, mi corazón no es ambicioso Ni mis ojos altaneros No pretendo grandezas Que superan mi capacidad Sino que acallo y modero mis deseos Como un niño en brazos de su madre Espere Israel en el Señor Ahora y por siempre Divina Providencia Regálanos casa, vestido, sustento y trabajo Oh Padre Envíanos tu Divina Providencia 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 Oh Padre, envíanos tu divina providencia. Divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Oh Padre, envíanos tu divina providencia. 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 Envíanos tu Divina Providencia. Divina Providencia, regálanos casa, vestidos, sustento y trabajo. Oh Padre, envíanos tu Divina Providencia. 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 Divina Providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Oh Padre, envíanos tu Divina Providencia. Envíanos tu Divina Providencia. Oh Padre, envíanos tu Divina Providencia. Santísima Trinidad, oh Divina Providencia. Consuelveme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento. Te pido para los míos casa, vestido, trabajo y sustento. Consuelve la salud, llévalos por buen camino. Que sea siempre la virtud la que guíe su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En cuanto mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Amén. Seguimos en adoración delante de ti, Señor Jesús, postrados. Presentando todas las intenciones que han escrito en el chat. Todos los suscriptores y todo lo que hay en lo más profundo de los corazones en esta noche. Clamamos por el fin de todo el conflicto Ucrania-Rusia y conflictos del mundo. Todos los países, situaciones, conflictos que causan malestar, división, tristeza, asesinatos, desigualdades. Tantas circunstancias que se dan en el mundo, Señor. Te clamamos que vengas a dar la paz. Tú eres el único que da la verdadera paz. Clamamos también por toda la fuerza tuya para aquellos que se unen contigo a la cruz, en la enfermedad. La peteñita, la fuerza de Dios para ella. Tu respaldo, Señor. Damas o Redondo Manjarres, Don Jorge Eduardo Franco. Toda la presencia tuya en este momento de su vida, con su esposa, con sus hijos. Seguimos presentando también a Don Pablo Vigil en su salud. Pedimos por los niños, Miguel Ángel Henao, toda su recuperación y los niños en procesos de quimioterapia y en recuperaciones de enfermedades. Los niños que sufren, son maltratados, están en aflicción por maltrato, por explotación laboral y sexual, por tantas cosas en las que viven los niños. Te presentamos los niños de nuestro ejército orante, los hijos y aquellos que vienen en camino, en el vientre de las madres. Pedimos por la formación en la fe de cada uno de ellos. De Sarita Salazar Molina, de Jerónimo Castro Henao, de Daniel Bestude, de nuestros jóvenes también, de nuestras familias. Por Acofore, Colombia y Latinoamérica y su trabajo en la iniciación cristiana y catequesis del buen pastor a nivel mundial. En una nueva generación de creyentes, te presentamos a todos nuestros niños, Señor, para que crean y te conozcan y te amen. Pedimos también por todas las almas del purgatorio, de nuestros familiares conocidos, que puedan tener toda esta fuerza, esta oración y pasar a las manos tuyas, entrar a tu presencia. El tercer nacimiento también, Señor, de Mónica Andrea Salazar Molina, de Don Fabio Serna. De todos aquellos que han escrito en este momentico en el chat, puedan pasar a las manos tuyas, tener toda la plenitud de tu presencia. Clamamos por las embarazadas en esta noche, pedimos por Manuela Barahona, su esposo Camilo en la espera de Aarón, por Yuri y Juan David Ozan Manizales y demás mujeres que pertenecen a este ejército orante o por quienes ustedes escriban en el chat para que coloquen con nombre propio allí el nombre de las madres que esperan a sus hijos. Pedimos por todas las situaciones de deudas, hipotecas, falta de recursos para pagar las obligaciones contraídas, todas las circunstancias. También presentamos toda la liberación intergeneracional de tantas ataduras de nuestras familias y circunstancias que nos que nos repesan en la vida. Pedimos toda la fuerza para romper con todo aquello. Clamamos, Señor, por todas las intenciones que hay en el fondo del corazón, por pureza de corazón, por médicos internistas de Caldas, por todos los que siguen batallando en el frente de la salud, todavía con la pandemia y todavía con muchas circunstancias nuevas que se presentan, que están allí. Pedimos también, Señor, por todos los adultos mayores, el trato, la bendición para ellos, los de nuestras familias y por tantas y tantas peticiones que hay en el fondo del corazón y sobre todo te pedimos en esta noche que nos ayudes a tener o nos enseñes a tener un corazón agradecido delante de ti. Respira en mí, oh Espíritu Santo. Respira en mí, oh Espíritu Santo. Para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo. Actúa en mí, oh Espíritu Santo. Para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser santo. Amén. Miremos el corazón abierto, lo hacemos todos los días en nuestra coronilla, el amor que sale del costado del corazón, sangre y agua, bautismo y eucaristía. Con toda el alma digamos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Muy especialmente en esta noche, escuchemos la palabra de la Carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 9. Que su caridad sea sincera, aborrezcan el mal y aplíquense al bien. En punto a caridad fraterna, ámense entrañablemente unos a otros. En cuanto a la mutua estima, tengan por más dignos a los demás. Nada de pereza en su celo, sirviendo con fervor de espíritu al Señor. Que la esperanza los tenga alegres. Estén firmes en la tribulación. Sean asiduos en la oración. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Que esta palabra nos ayude en esta noche, porque ella nos ilumina. Nada de pereza en el celo por anunciar el Evangelio. Consideren más dignos a los demás. Esto hace que podamos ser humildes y sencillos en nuestras acciones. Es contrario a la soberbia. Hermanos, el Señor lavando los pies a los discípulos. El Señor, el Maestro. No vine a ser servido, sino a servir. Nuestra alegría está en servir. En dar la vida por los demás. Pensemos en todas las acciones que hemos realizado en esta jornada. Si realmente las hemos hecho pensando en que el otro es Cristo. En el servicio a los demás. Por eso, ámense entrañablemente unos a otros. Viene desde las entrañas. Desde las entrañas. Desde lo más profundo del corazón. Hemos dicho, sagrado corazón de Jesús. Su corazón abierto nos da ya este sentido de la entrega, de la donación de la vida. Por eso, con el Espíritu Santo que nos acompaña, la esperanza nos mantiene alegres. Todo el día. Toda la noche. Ahora cuando recemos completas, nos encomendamos en la noche y dispuestos a seguir viviendo cada día en esta esperanza. Alegres en la esperanza. Y esto grabémoslo en el corazón, hermanos. Firmes en la tribulación. Firmes. Firmes en la fe. Y para que todo esto pueda realizarse, mira lo que estamos haciendo. Asiduos en la oración. La oración es la respiración de la fe. Tengamos esto en nuestro interior como el sello. El sello del Espíritu Santo. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles. De generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo. Acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado, adorado, glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita su santa e inmaculada concepción. Bendita su santa e inmaculada concepción. Bendita su gloriosa asunción. Bendita su gloriosa asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Que contiene en sí todo el leite. Oremos. Padre de infinita bondad, ilumina nuestros corazones con la luz de la fe. Y encienden ellos el fuego del amor. Para que quienes reconocemos a Cristo, Dios y Señor nuestro. Realmente presente en este sacramento. Lo adoremos con fe, en espíritu y en verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!